Desde los peces en el río, La Virgen se está peinando, y entre cortina y cortina, hasta el famoso ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas! Es el himno de la Navidad. ¡Cargada de chocolate! Aunque algunos no lo tienen tan claro. ¿Esto qué es villancico? ¿Se está perdiendo la tradición de los villancicos? Sí, yo creo que sí, porque ahora mismo no se escuchan mucho. Bueno, perdiendo no lo sé, pero sí que son tradición. Se va perdiendo un poco, pero todavía hay familias que lo siguen manteniendo en el día de Nochebuena, sobre todo. Y aunque queda un poco para Navidad, algunos ya se animan a dar el cante. Yo me churrimiento, yo me los quité, pero mira cómo beben los peces en el río. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridí, queridito del alma!